Muy buenas gentes, ¿cómo están? Soy su amigo Bid y el día de hoy les voy a presentar un nuevo juego. Ya tenía rato que no le traía nada después especialmente de haberme metido de un poquito de General Call of Duty. Vamos a empezar esta nueva serie que se llama Vampyr de los creadores o más bien de la desarrolladora Donut Entertainment que está distribuido este juego precisamente por Focus Home Entertainment y uno de sus compositores más célebres que hay en este mundo sobre música, Oliver Derivirie. Así creo que se llama, más o menos es lo que leo en mi pamfleto que tengo aquí. Y obviamente el juego está desarrollado chicos por el motor Unreal Engine. Si no saben qué es el motor Unreal Engine, es el mismo que usa el Gears of War 5 para que más o menos se ponga en la misma sintonía. Y la desarrolladora que mencioné hace un momento es uno de los creadores que también trabajó en el juego de Life is Strange. Ellos son, como ya dije, Donut Entertainment. Aún son personas que ya tienen un poquito de experiencia en los juegos narrativos. Como ya dije, los juegos se han basado en los juegos de Life is Strange. Si no me acuerdo es Wolverine Wolf o algo así se llama. Creo que también trabajaron, si no me recuerdo ya espero no confundirlo, con la serie Total Games. Y entre otros, o al menos aportaron creo a ellos. Si no me estoy equivocando y si no, corrijanme por ahí en los comentarios. Pero bueno, ya sabemos que son los creadores detrás de Life is Strange. Este juego de Vampyr, les cuento un poquito antes de iniciar lo que es la historia principal de Vampyr. Les cuento un poquito. Este juego está basado básicamente en lo que es el mundo de sombras. Que básicamente es todos los monstruos que han existido a través del tiempo para nosotros. Las leyendas como los vampiros, los hombres lobos, las momias, etcétera, 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 etcétera. Este juego chicos sale en una temporada, ya es un poquito viejito, sale el 5 de junio, no perdón, desmiento. El juego sale el 5 de junio de 2018 precisamente, hace un año, o más de un año, si no me recuerdo. Y también el juego sale en una temporada en la cual un juego de Darnest, no sé qué se llamaba, que era la continuación, por así decirlo, de este otro juego que también se llama Vampyr de Mascarada, ¿vale? Este otro juego que acabo de mencionar hace un momento, Vampyr of the Mascarada, es uno de los juegos que en mi tiempo, ya es viejo el juego, casi de 2006, 2003, algo así. Era uno de los buenos juegos que contaba mucha narrativa y casi ese era los primeros juegos, al menos que yo conozco, que movía lo que era la historia en base a las funciones de lo que tú hacías, la clase de personajes que escogías y demás contexto que te llevaba a valorar ricamente lo que era la conexión con la historia dentro del juego. Pues Vampyr sale en esa temporada en la que cancelan este otro juego, actualmente ya va a salir el Vampyr Bloodlines, la segunda parte, que básicamente ya no va a tratar con el primero, pero básicamente es de la misma línea. Entonces Vampyr sale en ese momento donde todo el mundo se había quedado, o al menos yo también me había quedado así con las ganas de, pues ya no nos dejaron ningún juego con narrativa. Entonces sale al rescate estos famosos desarrolladores de Donut Entertainment, que repito están detrás del juego de Life is Strange, para traernos a Vampyr. Vampyr nos habla de una historia de un médico cirujano en la segunda guerra mundial, si no me recuerdo, que empieza donde precisamente él parece ser que está muerto, o casi muerto. No conoce qué es lo que le pasó en su enfermedad, lo vamos a ver un momento más porque no quiero spoilearlos, pero básicamente él va a tratar de dualizar su inmortalidad como Vampyr y su parte de médico que ayuda a las personas. Entonces vamos a entrar rapidito a Vampyr, ¿por qué no había puesto la cámara chicos? Precisamente porque yo quería que ustedes vieran esto. Pongo mi cámara ahora sí, porque precisamente vamos a entrar ahora a Vampyr. Espero que les haya gustado un poquito lo que es mi introducción a Vampyr y vamos a darle, ¿vale? En los primeros compases del juego vamos a matar lo más rápido posible a los enemigos. Obviamente yo quiero dejarlo claro desde este momento. Que estaba yo leyendo un poquito del juego trasfondo. Si el juego te avisa que si matas... Yo voy a dejarme un segundo y usted para el video obviamente. Yo no lo voy a poner a leerlo porque ya lo leí. Si matas a una persona, más fácil se hace el juego. Entre menos personas mates, más difícil se va a dar el juego. Entonces nosotros vamos a ir por la línea del vampiro dual más o menos, o sea, bueno y malo. Si me atacan, los ataco. Si no me atacan, no los toco. 12 sueños para la reina roja y el reino de la piedra. 8 voracious beasts born from 8 restless nights. 4 nails piercing the flesh of the sinner. 1 prayer for the summoned, called by this song. Is perhaps the countdown to oblivion for the once proud city of London? Tis perchance her inhabitants' last dance alone to face death and pestilence. Confronted by the eerie and unknown, mortals became desperate for answers. A flock's flight makes for an omen. The falling of a star, a dire presage. Turning to priests for interpretation when there was no reason to be found. When religion failed, men turned to science. I saw them build such vain cities, crafting machines made for endless war. New questions flourished as old answers withered. What is darkness but lurking sun? What is war but enslaved stone? What is glass but tortured sand? What is song but a call to arms? What is hate but jilted love? What is life but death pending? Death. Since the apple was plucked from the sacred tree, mortality was believed to be God's punishment. A righteous snare to keep mankind from ascending to the stars. Death is not a wicked thing, nor some holy retribution. A true punishment would be to never know its sweet kiss. Awaken from the harshness and be born once more. A true punishment would be to never know its sweet kiss. Vale, tenemos a nuestro personaje aquí chicos. Es donde vamos empezando. Déjenme checar nada más algunos datos en los que comienza. Ok, ya se ve mi personaje, ¿vale? Quería ver si se veía mi personaje. Siempre me gusta checar todos sus detalles. Así que disculpen si lo hago. Entonces vamos empezando chicos aquí. No sabemos qué rollo nos trajo aquí. Por lo que nos explica la voz extraña que no sabemos aún quién es. Se supone que debe ser nuestro vampiro mordedor. Nos dejó medio muerto. No sabemos qué rollo, ¿vale? Entonces se supone que esto es una fosa común. Aquí tiraban a los muertos. Están matando a mucha gente, pero no sabemos por qué. Entonces nosotros vamos para acá. La última vez que yo corrí por allá. Así que quiero ver qué pasa para acá. Para que no se puede. Vale, no pasa nada. No puedo correr chicos. Aquí todavía no se puede correr ni hacer mucho. Así que disfruten de este pequeño espacio. A lo mejor lo acelero. Si considero que el tiempo me puede servir para otra cosa, lo vamos a acelerar, ¿vale? Ya les voy diciendo que apartado gráfico está bastante bien cuidado. La historia todavía no ha avanzado lo suficiente. Solo avancé un poco en el otro capítulo. Los detalles, repito, de destrucción de objetos y cosas así se ven bastante interesantes, ¿vale? Vale. Aquí tenemos nuestra primera víctima. Ok, yo quiero ir para acá porque no sé qué sabía la otra vez pasar. No me deja pasar. Vale. Ok, a fuerza me pide que yo ataque a esta persona. Yo no quiero decirles quién es, pero obviamente se van a dar cuenta. Porque pues obviamente me obliga el juego a hacerlo. Pensé que me iba a dar la opción de no hacerlo, pero así que vamos a darle, ¿vale? Vale, aquí viene el bueno. Quito esto. Para que ustedes lo vean. Como ya dije, tiene un buen compositor de, de cómo se llama, de audio. Y me parece interesante que se pueda ver, ¿vale? El audio está bastante bien, me ha gustado. Ahora, en cuanto a la narrativa, sería lo único que me falta ver, ¿vale? La jugabilidad, no he visto muchas peleas, salvo algunas poquitas. Ok, se viene lo chido, chicos. Dios, Dios... Dios, Dios... Dios, Dios... Dios... Dios mío, hermano... ¿Qué has hecho? ¡Marí! Oh, no! ¡Marí! 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 ¡Marí, por favor, ¡Marí! Oh, Dios... ¡Marí! ¡Marí! Mary, no. No, no. ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Es horror! ¡Es un sueño! ¡No! ¡Por favor, un momento! ¡No explico! ¡Carajo! A partir de aquí, chicos, ya vamos a ver gameplay Así que... Lo que tengo que hacer, chicos, es correr como locos ¡No! 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 ¡Bajaron! No, ok, vale No vamos recuperando vida todavía poco a poco Quitan bastante los cabrones, eh ¡Tengo que salir de aquí! Esto no puede ser... ¡No! ¡Por favor! ¡Para! ¡No! 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 Así que... ¡Vámonos! ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Oh, Mary... ¿Qué he hecho? ¿Qué es todo esto? ¿Quién eres tú? ¡Estoy de vuelta! ¡No me dejaste ninguna opción! Bloqueamos, pero no sé con cuál bloquea Vale, te reviento, papucho Vale, aquí tenemos que entrar aquí, si no me recuerdo Y... Vamos a llegar hasta la parte donde... ¡No, por favor! ¡No! ¡Ay, por favor! Estos tipos son como cazadores de vampiros, ¿vale? ¿Qué quieres? Porque oficiales no son Un oficial jamás se pone una máscara, ¿vale? Eso es algo común Compadre, no quiero matarte, pero... Necesito ayuda ¡Mierda, tu mierda! Por favor... Escúchame... No puedo hacer ningún sentido de esto ¡Suscríbete! ¿Quién eres tú? ¿Qué es todo esto? ¡Aaah! 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 Nuevamente, eh... El daño grave no nos va a hacer el sol Dale, ya podemos correr Perfecto Hay que tener cuidado con ese tipo que dispara ¡Dame ir! Vamos hacia él ¡Fuera! ¡Tengo que encontrar una ayuda! ¿Llegamos a un escondrijo? ¿Hay alguien ahí? ¿Qué es este lugar? El lugar parece abandonado Debería estar seguro aquí Vale, quito mi cámara porque quiero que vean estas partes ¡Brother! ¿Qué has hecho? ¡Mary! 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 Me siento desgraciado ¡Quién ha hecho esto a nosotros! ¡Los encontraré! Vale, vamos a revisar nada más La casa porque todo lo que podemos encontrar es muy bueno, ¿vale? Esta parte la quito, ya saben, como siempre Precisamente para que la gente pueda disfrutar, eh... Pues todo, ¿vale? Voy a ir quitando esta parte Voy a ir quitando estas partes de los videos, chicos Más adelante Precisamente para que ustedes puedan disfrutar nada más De lo más importante No quiero que se distraigan Así que solamente en esta ocasión lo voy a dejar, ¿vale? ¡Más adelante! 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 ¿Te dieron cuenta? Son los que nos llevaron a la fosa Precisamente Eso es imposible Quiere decir que acá arriba debe ver algo ¿Mi espejo ya vieron? ¿Sabían lo que mi espejo ya vieron? ¿Quién va a ir ahí? Un beso que se convirtió a la muerte de la muerte. Un niño que se convirtió a la muerte. ¿Quién va a ir ahí? ¿Estás hablando de mí? ¡No! ¡No! Todavía tengo mucho que hacer. ¡No! Todavía tengo mucho que hacer. ¡No! Johnny, ese es vio. ¡No! 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 La vida es mucho más fácil que la sanación. No, nunca se ha hecho fácil. No, nunca se ha hecho. Esto no hace sentido. Ninguno de ello. Ninguno de ello. Es un sueño. Eso es. No, nunca se ha hecho. Así es. Rational thinking only. Es un sueño. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.